En pleno curso de yoga encontramos a los beneficiarios de la Casa del Adulto Mayor de Santa Anita, quienes gozan de diversos talleres, de manualidades y campañas de salud gratuita. Muchos adultos mayores necesitan ayuda, tanto psicológica, jurídica y lo que es campañas médicas. El adulto mayor viene, se inscribe de manera gratuita y puede participar de diversos talleres. Asimismo también le brindamos lo que son ejercicios físicos como el Tai Chi, yoga, lo que es masajes que se brindan. Y bueno, ellos están en constantes actividades que nosotros realizamos. El curso de tejidos es el más solicitado por las mujeres, quienes aprenden de este arte con esmero, como es el caso de Margarita Zucca, de 60 años. ¿Qué es lo que ha aprendido? A tejer o a tener este, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? A relajarnos, pues de lo que estamos así en la casa, ya conversamos con uno y con otro. ¿Qué estás haciendo ahora? Chompe. ¿En qué está sucediendo? ¿Cómo fue? Es de una sola pieza, del cuello se empieza y hasta abajo lo termina así, tejiendo. Otro de los talleres más solicitados es el de origami, un curso que ayuda con las terapias manuales en los adultos mayores. Este es el trabajo de origami. Mire, este trabajo consiste más que nada para los adultos mayores como para que se agilicen las manos y se hace, por ejemplo, del papel de sarcoiris, puede ser también de revistas recortadas. Y es una terapia muy buena para los adultos, porque es una forma de que estás trabajando y además la concentración, un poco la memoria, porque tiene que darse cuenta al contar todo. Hasta el momento esta casa del adulto mayor viene beneficiando a más de 300 personas en este distrito y se espera incrementar el número de beneficiarios en la zona.